Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, según lo que dice la cadena de televisión turca que tramite la Fórmula 1, no va a haber Gran Premio Turquía en ese país. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 aún no confirma la cancelación y se desconoce si van a tratar de reemplazarla por otra prueba o el calendario tendrá finalmente 22 carreras. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Gran Premio Turquía, que estaba programado para el fin de semana entre los días 11 y 13 de junio, se canceló debido a la grave situación en ese país de Asia respecto al COVID-19. Según dijo la cadena televisiva que tramite el Gran Circo en su país local, o sea, es Sport. Bueno, Turquía se levantó como reemplazo al Gran Premio Canadá luego de que el circuito Jeans Villeneuve tuviera que cancelar su evento por segundo año consecutivo por las restricciones impuestas, también debido por este problema que es el COVID-19. Sin embargo, Turquía no parecía ser la mejor opción para sustituir a Canadá por su también delicada situación con respecto a esta pandemia. Luego de días de incertidumbre sobre la celebración del evento, ayer el canal de televisión que tiene los derechos de la Fórmula 1 en este país, S Sport, anunció que el evento podría cancelarse. Bueno, eso es lo que dijeron desde su cuenta oficial en la red social Twitter, lo siguiente. El Gran Premio Turquía que está previsto que tenga lugar entre el 11 y 13 de junio está cancelado. Bueno, las dudas sobre el Gran Premio comenzaron cuando Reino Unido incluyó a su lista roja a Turquía como destino peligroso al que viajar por la situación actual del COVID-19. Así, a falta de la confirmación por parte de la Fórmula 1, Turquía no va a celebrar ese evento. Está por ver si Liberty Media optará por buscar otro destino para celebrarse en ese espacio o dejar el calendario con 23 carreras. Bueno, por ejemplo, el evento de fútbol, la Champions League, que planeaba celebrar su final precisamente en Estambul, tuvo que buscarse otro lugar. Esta cancelación del Gran Premio Turquía ocurre después de que Australia decidiera moverse hasta noviembre, en una temporada que recibió escasos espectadores en su gradería debido a la incidencia de la pandemia. Turquía, una de las carreras más emocionantes del año anterior, o sea, la temporada 2020, no se va a celebrar en este año en el que la Fórmula 1 intenta recomponerse mientras avanza en todo el mundo el proceso de vacunación contra la enfermedad desconocida COVID-19. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.